¿Pamela Franco revela la razón por la cual Cristian Cueva está muerto de amor por ella? Pamela Franco hace unos días atrás ha dado varias entrevistas a diversos programas de televisión, pero ahí sí ella se muestra la víctima, la sumisa a la que no quiere hablar, pero una vez que prende su celular y coloca la aplicación de TikTok, se pone a hacer tren sumamente directos y que hablan sobre su relación clandestina que mantiene con Cristian Cueva. Y es que la cumbia en Vera ha caído tan bajo que a eso se para dedicando día, tres días. Esta vez, al parecer, habría revelado la razón por la cual Cristian Cueva está muerto de amor por ella. Y es que nosotros ya nos habíamos dado cuenta, pero ella lo quiso decir fuerte y claro. Una peli negra me tiene enviciado y por ella pongo mi mundo a sus pies. Y es que por ese cu me tiene enviciado. Canta Pamela Franco, al parecer, sería una canción que el futbolista del Cienciano le habría dedicado a la cumbia en Vera y ella bastante orgullosa de que Cristian Cueva se muera exactamente por esta parte de su cuerpo. Para después cantar esta otra canción. ¿Quién dijo, amigos, si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tienes ganas de estar conmigo? Canta a viva voz la amante de Cristian Cueva, confesando que entre ellos dos hay, obviamente, más que una amistad, prácticamente una calentura. Pamela López reaparece tras recuperación de Cristian Cueva al Cienciano y Pamela Franco le desea todo lo mejor. Grandes diferencias. Pamela López ha decidido reaparecer en sus redes sociales tras anunciarse que el Cienciano vuelve a colocar en sus filas a Cristian Cueva. Por una parte, bien, porque el muchacho va a trabajar y generar dinero para mantener a sus hijos y, bueno, también a la trampa. Por otro lado, malo, porque Cristian Cueva ha reaparecido gordo y fuera de forma y no creemos que le sume mucho al equipo de fútbol. Sin embargo, López se muestra apoyando la carrera futbolística de su hijo y llevándolo a entrenar, demostrando que, al igual que su padre, tiene dotes para el fútbol. Mientras tanto, Pamela Franco fue consultada directamente si le desea lo mejor a Cristian Cueva ahora que está nuevamente en Cienciano. Y esto fue lo que dijo la amante de Cristian Cueva. Que le vaya a su amigo, que le vaya muy bien.